Al final, solo te habrás traicionado a ti mismo. ¿Todo esto es solo por el chamal? Ahora, desde luego, sí que voy a destruir. Es la última advertencia. No creo que una advertencia sirva de nada. ¡No! ¡No lo he adelantado en vuestra posición! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué idiotas! ¡Oh! Pero si es la reina Muérdago. Es muy graciosa. Hace mucho... Heimdall. Y tú... Debes de ser el padre del pequeño mestizo. ¡Gran día! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira a quién tenemos aquí! Es Kratos, el fantasma de Esparta. El dios caído. El mortal maldito. No tengo intención de desperdiciar mi tiempo con una persona como tú, Hermes. Hablas como un cobarde, Kratos. Kratos, no te enfrentarás a mí porque sabes que eres inferior. Kratos, ¿qué se supone que vas a hacer hoy? ¡Ja, ja, ja! ¿Vas a matar a alguien de la familia? ¡Oh, eso es! Vas a asesinar a tu padre, a Zeus. ¡Ja, ja, ja! No va a pasar. No puede pasar. Kratos persigue un imposible. De nuevo. Nunca aprenderás, nunca cambiarás. Tienes muchas cuentas que saltar. Y tú, traidor. Mejor ser traidor que el perro faldero, que a mí. Jaime, yo me encargo. Puedo ayudarte. Lo sé. Pero debes ir a otro lado. Razón no le falta. Chisporroteos no estaba muy allá cuando lo vi. Sé que no querías esto. Pero ya sabemos cómo terminar. Hasta pronto. Ambos sabemos que no será así. Pero no te preocupes. Iré a por ti y a por tu hermano en cuanto acabe esto de ahí. Tranquila. Ahora, ¿qué tienes? Kratos, el necio que mató a los de su sangre. Kratos, el necio entre mortales y dioses. Para siempre será maldito. Para siempre será renegado. Cegado por la venganza hasta su último aliento. El espartano lleva el olor de las cenizas de muerto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos, Kratos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Los divertimos! ¡Ah, bien! ¡Entonces tú y yo! ¡No me vencerá un mortal! ¡No me atraparás! ¡Estoy harto de este juego! ¡Ya no tiene gracia, Espartano! ¡Esto acabará pronto! Estás prolongando esto de forma grosa. ¡Qué ha felado! ¡Ya veo por qué es un alfeñique, el mestizo! ¡Anda! ¡El palo ha vuelto! ¡Espera! ¿Creías que ese palo te iba a dar alguna ventaja? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora sí que veo el parecido! ¡Ah! ¡Espera! ¡Ah! 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 ¡Siento tu frustración, ¿sabes? ¡Es enormemente satisfactorio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame descansar! ¡Ah! 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 Tenía a los espartanos por guerreros de honor. En cambio, ¿tú pretendes matarme cuando no tengo ninguna manera de defenderme? ¡Ah! 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 Es justo. Pero tú tienes tu propio código de honor. ¿Verdad, Kratos? ¿Y ese honor, para qué te ha servido? Para tener pesadillas de todos tus fracasos. Es muy posible que hoy me derrotes. Pero al final, Kratos... Ahora que, hermano... La manza sigue siendo la mejor rafa. ¿Y bien? ¡Espero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me... me has dado! ¡Más despacio! ¡No recuerdo la última vez que me golpeó! ¡Alguien! ¡Nadie viene a ayudarnos! ¡La reina muerda lo hace mucho que nuestro! ¡Solos tú, yo y esa cabeza traición! ¡Ja, ja! ¡Ahí estamos! ¡La armadura de un dios! Recordaba el dolor como algo peor. ¡Eso! ¡Ha sido suerte! ¡Para, para, para! ¡Al final, solo te habrás traicionado a ti mismo! ¡Déjame en paz! ¡Vente! 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 Espera... ¿Qué se te está pasando por esa cabeza llena de serrín? ¡Ah, no, 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 no! ¡Claro que no! ¡No irás... ...a perdonarme la vida! ¡Sólo por compasión! Suéltalo y te dejaré vivir. ¿Todo esto es solo por el chamal? Ahora, desde luego, sí que voy a destruirlo. Es la última advertencia. No creo que una advertencia sirva de nada. ¡Vente! 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 ¿Tú crees que así vas a liberarte de mí? No. Así no es como funcionan las cosas. ¡Tú no eres el que decide mi destino! Estás muerto, diosecillo. Esto te viene, pero que muy grande me toca. ¿Es que no sabes quién soy? ¡Soy el centinela de los Aesis! ¡Soy el centinela de los Aesis! ¡Soy el centinela de los Aesis! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Tú no quieres ser así? ¡Gracias! 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 ¡Monstruo! ¡Gracias! 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 Eso ha sido... No sé si estamos rompiendo el destino o él nos rompe a nosotros. Gracias por ver el video.